¡Hola a todos! ¡Hola a todos! Y aunque me digas que ella es para ti Y aunque sea mi amigo Lucharé 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 Sé molt bé que dins d'aquest bar Jo no puc arribar on ets tu Provincia de la Copa Vest La plazada de la luz Manaba Lucharé 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 Un cariño limpio y puro Y de todo que voy A un momento más oscuro Para darnos el más dulce de los besos Y recordar de qué color son los verdes Sin aprender más comentarios Somos novios No se opinen los demás Está de más quien detiene Palomas al vuelo Volando ras del suelo Mujer contra mujer Con la raja de tu falda Yo tuve un piñazo con un ceapata Con la raja de tu falda Yo tuve un piñazo con un ceapata Yo tuve un piñazo con un ceapata Yo tuve un piñazo que no te presta Yo tuve un piñazo con un ceapata Yo tuve un piñazo con un ceapata ¡Sí! 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 ¡Sombré un pilloro muy bien parler! Escoltem, tu tens una històmica important, eh. ¿Cuántos años tens tu? ¡Yo? Trecribe tres años. Tre olla jetzt. Es que no lo entenc, eh? människor y vasю larga, hombre. Sonia, sonía. ¿Qué cantarás hoy aquí? Te aviso o te anunció. ¿Qué me anuncias? Te aviso o... ¿Qué hoy? Segueió. ¡Te ha avisado! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.